Inclusión desde la diversidad es el nombre de esta semana especial de La Huella. En realidad son 10 días donde el Centro Especial sale a la calle y hace intervenciones culturales en diferentes lugares, en diferentes ámbitos. Nosotros estamos cubriendo y siguiendo paso a paso todo lo que está realizando el Centro La Huella. Y ahora vamos a compartir este cortometraje porque justamente era una invitación abierta a todo público para participar con este lema, Inclusión desde la diversidad. Aquí compartimos el cortometraje. La Semana de La Huella es un evento muy importante para La Huella dentro del año. El año pasado fue solo una semana, este año se decidió que sean dos. Y la idea es un poco salir a la comunidad, mostrar lo que trabajamos, lo que hacemos. Este año la temática es la inclusión. Por eso, a diferencia del año pasado, donde estuvo solo todas las actividades concentradas en un lugar, este año se decidió salir a diferentes espacios de la ciudad, mostrar a la gente lo que estábamos haciendo. Parte de un proceso, en realidad. La Huella tiene ya 15 años de existencia, es de una gesta muy precaria, muy a pulmón. Se convirtió en esta institución que es ahora con dos casas, con más de 20 profesionales, con casi 40 concurrentes. Y se llegó un momento donde fue necesario presentarse de una manera organizada a la comunidad. Que esa fue la intención de la Semana de La Huella el año pasado. Como dijo Luisi, concentramos todas las actividades en lo que fue la sede italiana, el Centro Cultural Municipal. Y ahí hubo obras de teatro, se mostraron manualidades, pinturas, cuadros y demás. Se abrieron las puertas, digamos, para que la sociedad se acerque, espie, conozca. Y este año, siguiendo este movimiento, como dijo, es salir, ocupar el espacio público, que no se acerque, sino directamente fusionarse, mezclarse y crear en el espacio público, a partir de la intervención nuestra, posibilidades de encuentro. O que se generen sentidos nuevos. Por eso, la idea es, por ejemplo, con los cuadros, llevarlos a un supermercado, o la muestra de fotos aquí en Cirano, donde la gente quizás no venga a ver una muestra de fotos, pero se encuentre con esto y se abre esta posibilidad de debate. En el cronograma de las actividades, hay actividades que tienen días precisos y otras muestras que van a estar habilitadas las dos semanas. Acá en Cirano, a partir de lunes a la tarde, va a estar habilitada una muestra de fotos, que es la muestra del taller de fotografía de todo el año 2011. Y a su vez, en el supermercado Libertad, en el Hiper Libertad, van a estar las muestras de fotos del año 2010, para que aquellas personas que no tuvieron, a lo mejor, la posibilidad de verla, puedan ir a conocerla. Por otro lado, va a haber dos días de una intervención social y artística en espacios de la ciudad. El martes 6 de septiembre va a ser frente a la municipalidad y el martes 13, frente en calle Pueyrredonia, avenida Santa Fe, donde va a haber una intervención artística donde la gente los invitamos a que se acerque a conocerla. Por otro lado, también va a haber la muestra de pinturas de los chicos, que va a ser en el supermercado Pingüino, en la parte del bar, donde la gente también pueda acercar a conocerla. Y después va a haber actividades puntuales que se van a realizar, por ejemplo, en el hospital, en donde van a ir un grupo de concurrentes a realizar una actividad. Va a haber también una clase integrada de educación física en la Escuela Nacional. Sí, el tema de los cortos se pensó en conjunto con la exposición fotográfica, en un inicio, en esta idea de mezclar, de fusionar y de abrir a encuentros de lenguajes artísticos, a encuentros de distintos tipos de artistas. Y entonces se lanzó esta convocatoria a partir de portales, por internet, por invitados, invitaciones personales. Se pensó en un inicio con alcance internacional, con la consigna de la inclusión y lo diverso, las diferentes relaciones que tenemos o que podemos construir con aquellos que he considerado diversos. Podrían ser cortos con cualquier tipo de técnica, la única consigna es que no dure más de cinco minutos, podrían ser tanto como video performance, animaciones, cortos documentales. Y bueno, fueron llegando. Llegando y estamos esperando que lleguen más para organizar esta proyección. Llegando y estamos esperando que lleguen más para organizar esta proyección. Llegando y estamos esperando que lleguen más para organizar esta proyección. Llegando y estamos esperando que lleguen más para organizar esta proyección.